En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. El Magdalena Medio y a quienes lo hacen a través de nuestras redes sociales y por medio de nuestra página www.enlacetelevisión.com. Son las seis en punto de la tarde, es el momento de conocer los titulares de la presente emisión informativa. Comenzamos. Iniciaron en la calle 50 con Carrera 10 obras del proyecto de modernización de la red semafórica del municipio. En las labores se invierten 9.324 millones de pesos y se espera que culminen en 10 meses. También les estaremos hablando sobre dos hombres detenidos en las últimas horas por la policía del Magdalena Medio. A ellos se les indica el delito de violencia intrafamiliar en instantes. Estas y otras informaciones de su interés aquí en el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos. Autoridades tomaron medidas frente a jornada de votación del referendo revocatorio que se realizará el próximo 2 de julio. La prohibición del parrillero durante las votaciones, al igual que el uso de publicidad por perifoneo, están prohibidos. Este bus arrasó con las cuerdas de la energía, internet y servicio de televisión de un local comercial. Se cumplió primera jornada de intervención a menores con labio fisurado. Las operaciones son realizadas por la Fundación Alegría con el apoyo de médicos estadounidenses. Personería municipal intervino para que a paciente de Café Salud le fuera practicada una cirugía luego de haber sufrido un accidente. En las noticias conoció de una grave denuncia donde dos soldados resultaron quemados en extrañas circunstancias. Comandante del BAET 7, coronel Leonardo Miranda, se pronunció ante estos hechos. ¿Y en los deportes? Colombia ha triunfado frente a Camerún, marcador contundente, cuatro goles por cero. Y aquí en Enlaces Noticias le tenemos reacciones de este compromiso. No se lo pierdan. Y al cierre, se realizará en el barrio del cincuentenario el Día Internacional del Sol. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias. Líder en limpieza. Enlace Noticias, el noticiero Cuset quiere ver. Así es, empezamos con lo Cuset quiere ver. Bienvenidos, esto es Enlace Noticias. Un padre de familia denuncia que su hijo que presta su servicio militar en el BAET 7 resultó quemado junto a otro soldado y asegura que nunca fue informado sobre este hecho por parte del Ejército. Nuestro director de noticias, Pedro Severiche, nos tiene más detalles de esta denuncia. Pedro, adelante. Buenas tardes. Saludos compañeros en Estudios, amable de la audiencia, Enlace Noticias. Nos encontramos con José Antonio Rodríguez, padre de un soldado que resultó quemado en el Ejército Nacional. Con las buenas tardes, señor Rodríguez, ¿qué fue lo que ocurrió? Mire, los hechos de contención el día primero de junio siendo aproximadamente las 12 de la noche en unos hechos normalmente usuales en el Ejército, en los cuales se hacen unos procedimientos entre los soldados para quemarse unas agujas donde se aplica un alcohol y después se aplica candela. Pero son unos procedimientos normales, naturales, conocidos por el Ejército Nacional, conocidos por los cuadros. Resulta de que uno de los soldados le aplicó demasiado alcohol a un soldado y el hijo mío por apagar a ese soldado, entonces también cogió candela y también se quemó. En esos hechos resultaron quemados dos soldados. Tengo conocimiento que fue el soldado Pacheco Martínez, que fue el primero que se quemó y el hijo mío Rodríguez Muñoz, que fue el que fue a apagar esa quemadura, pero resultó quemado con quemaduras de segundo grado. ¿Cómo se enteró usted de este caso, señor Rodríguez? Me enteré por lo que se llama Vox Populi, por otras personas allegados al batallón militar. Hasta el momento no ha tenido la dedicadeza del señor Coronel Miranda de informarme ni a mí, ni a mi familia, ni a la familia del otro soldado de los hechos acontecidos. ¿Dónde está su hijo y cuál es el estado de salud de él y de su compañero? Hasta lo que tengo informado, el soldado Rodríguez Muñoz y el soldado Pacheco Martínez fueron trasladados al hospital universitario de Bucaramanga y hasta el día de ayer les dieron salida, pero no tienen el acompañamiento militar y no tengo conocimiento en este momento dónde estarán. ¿Y el llamado entonces cuál es? El llamado es a que se haga un acompañamiento por personal militar, especialmente por el Coronel Miranda y de paso para la quinta brigada, mi general, el de la quinta brigada, para que me haga el acompañamiento y me reciba el informe por escrito y personalmente. Muy bien, ese es el informe que presentamos aquí de la Corporación Creos, donde José Antonio Rodríguez ha presentado también la queja de lo que ha sucedido con su hijo y con su compañero en el batallón energético y vial número 7. Continuaremos con más información en estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Por su parte, el comandante del BAEF 7, el coronel Leonardo Miranda, explicó el incidente con los dos soldados y sostuvo que los familiares de los afectados sí fueron informados del hecho. Esa situación ocurrió el primero de junio de este mes, donde más o menos como a las once y media de la noche, dos jóvenes, uno de los dos, estaba sufriendo de una situación que le llamamos salpuido. Eso se produce por el sudor, de pronto por no bañarse bien, en cosas del estrés, del corre-corre. Entonces, estos muchachos, uno de ellos, pues, decidió decirle que yo se los curo. Le echó un poquito más de lo normal de alcohol en el sector donde se encontraban ese salpuido y, pues, se prendió. Y en el momento de se prenderse, pues, el otro también se quemó las manos y tuvimos dos soldados accidentados por quema de alcohol y, pues, pues, andar en esa situación. Yo vine acá, verifiqué la situación, los llevé al dispensario del Bagra. Allá se le dieron los primeros auxilios. De ahí salimos a las 3 de la mañana. Personalmente los entregué en la clínica de aquí de Barranca Bermeja para que los mirara el médico o un especialista. Duraron un día ahí en las instalaciones de la clínica y la misma clínica procedió, pues, remitirlos a Bucaramanga, a la clínica donde está el panellón de quemados, pues, donde hay un especialista y ahí duraron un tiempo en observación y en recuperación. Y el día domingo de esta semana que pasó, les dieron de alta. En este momento ellos salieron el domingo, la misma clínica les dio de alta y cada uno de ellos, pues, se dirigió para sus casas. Pues, lo más esencial y lo más normal es que se hubiesen reportado para uno decirles, bueno, les vamos a dar el permiso, pero cada uno siguió normal para sus casas. En otras noticias, las autoridades de la ciudad realizaron el tercer comité de seguimiento electoral. Medidas como la prohibición del parrillero, la ley seca y el perifoneo por las vías de la ciudad fueron algunas de las restricciones adoptadas en la reunión. Estas, sin embargo, quedaron establecidas en el decreto 230. Estas son algunas de las medidas que adoptaron las autoridades locales frente al proceso electoral del próximo 2 de julio. Escuche bien para que no caiga en la comisión de un delito por desconocimiento de las medidas. Queda rotundamente prohibido el perifoneo para ninguno de los comités. Esto con el ánimo de garantizar la tranquilidad en el municipio, evitar la contaminación auditiva y las diferentes situaciones de contravenciones que se han presentado en la ciudad. La solicitud para el permiso lo deben hacer directamente en la oficina de planeación. Los elementos publicitarios autorizados en el municipio se podrán colocar únicamente por cualquiera de estos comités. Un máximo de 30 elementos de publicidad exterior visual tipo valla comercial repartidos equitativamente entre cada uno de los comités promotores, ya sea a favor, en contra o por la ascensión de vida ilegalmente reconocidos. Para la utilización de estas vallas comerciales con publicidad, que se autorice a los comités promotores a favor, en contra o por la ascensión de vida ilegalmente reconocidos, deberán verificar que la valla comercial en la que se va a instalar la publicidad o propaganda cuente con el permiso otorgado por la oficina de planeación. Transitar con parrillero también estará prohibido para la jornada electoral. ¿Parrrillero? Sí, también se incluye la prohibición del parrillero. Estas medidas fueron tomadas para evitar que se registren algunas alteraciones de orden público. Recuerde que la ley seca también fue adoptada. Se establece la ley seca desde el sábado primero de julio a las 6 de la tarde hasta el lunes 3 de julio a las 6 de la mañana. Esto es con el ánimo de poder garantizar todas las prebendas. Lo mismo que la prohibición frente al tema de porte de armas, frente al tema de lo que tiene que ver con la circulación de gases, cilindros, trasteos, tampoco se puede utilizar. Ninguno de estos elementos puede transitar desde el sábado primero de julio hasta el lunes a las 6 de la mañana del 3 de julio. Si usted no cumple con estas normas, correrá el siguiente riesgo. En esos momentos la policía está en todo su derecho de actuar porque no tienen permiso y porque realmente estamos a menos de 15 días para que se den este tipo de elecciones y por lo tanto no se debe generar ningún tipo de controversia ni este tipo de clase de publicidad. Lo mismo el uso de menores de edad con vallas humanas y publicidad en los semáforos también está totalmente prohibido. Estas medidas de seguridad fueron tomadas en el cuarto comité de seguimiento electoral que se realizó con la presencia de los comités y las autoridades civiles y militares de la ciudad. Por su parte, la Personería Municipal hizo un llamado a las autoridades para que algunas de las medidas adoptadas frente a la jornada electoral del próximo 2 de julio puedan ser reconsideradas. La Personería Municipal aseguró que garantizará la transparencia en el proceso electoral que se realizará el próximo 2 de julio. Gustavo de la Osa pidió a las autoridades reconsiderar la medida de permitir publicidad con perifoneo que fue prohibida en el tercer comité de seguimiento electoral. La posibilidad de que los comités puedan hacer perifoneo vía vehículos o vía diferentes medios está prohibido y hemos llamado la atención como Personería Municipal sobre si esta situación puede llegar a generar un conflicto porque ya saben bien que existen unos comités que están haciendo su publicidad por este medio. El prohibirlo en el decreto a juicio de la Personería Municipal podría exacerbar los ánimos cuando la policía vaya a entrar a prohibir que las comunidades o los ciudadanos que estén haciendo la publicidad vean perifoneo se les prohíba. Entonces hemos pedido que por favor reflexionen acerca si esta prohibición es oportuna o si la misma se pueda reglamentar. Agregó que se debe igual estudiar la medida de la prohibición del parrillero el día de las elecciones para el referendo revocatorio. En estos momentos saben bien que esta es una competencia de la Alcaldía Municipal y en lo posible deberían reflexionar acerca de cualquier tipo de medida restrictiva que impida la movilización de la comunidad y que no genere una visión de transparencia con el proceso. Si realmente la Alcaldía Municipal considera que hay que restringir yo lo invitaría a que piense si eso manda un mensaje de transparencia al proceso. De la OSA aseguró que aún se desconoce cómo se hará el traslado de los jurados de la zona rural a los puestos de votación. Con respecto al apoyo que se debe dar al traslado de los jurados de votación sobre todo a la parte rural porque en este momento no existe transporte para garantizar que los jurados de votación estén en el sector rural frente a eso no hay una respuesta en este momento y esperamos que en los próximos días se dé. Las autoridades concluyeron que las partes involucradas en este proceso deben mantener la cordura para que la jornada del próximo 2 de julio transcurra en total calma. Entre tanto la policía asegura que garantizará la seguridad en los 45 puestos que estarán dispuestos para las votaciones del referendo revocatorio. La policía por su parte asegura que ya tiene dispuesta la seguridad para que esta jornada electoral transcurra en total normalidad. Sí, la Policía Nacional hace el acompañamiento a la Administración Municipal, a la Registraduría Nacional y a todo lo que tiene que ver con la organización de los contiendes electorales para las 2 de julio aquí en Barranca Bermeja. Se han hecho unas mesas de trabajo con el Ejército, la Armada Nacional, para poder garantizar que todas estas elecciones de revocatoria permanezcan y se desarrollen en total tranquilidad. Primero el acompañamiento en las actividades de proselitismo de los diferentes comités para evitar que haya unas confrontaciones entre las diferentes campañas. Lo que nosotros hacemos es un llamado a las campañas para que todas las actividades que hagan de propaganda electoral, de proselitismo, pues la desarrollen en total tranquilidad. Los uniformados vigilarán que todas las medidas adoptadas se cumplan y que no se presenten hechos que alteren la tranquilidad de los barranqueños. Vamos a contar pues con las 45 mesas de impuestos de votación que ya nos ha informado la Registraduría, pues hay un despliegue de seguridad en todas estas mesas y para esas fechas, pues una semana antes vamos a tener un refuerzo de otras unidades policiales para poder cubrir un antes, un durante, un después de todas estas elecciones. Va a haber un refuerzo importante de otras, tanto de Ejército Nacional como de Armada y vamos a hacer unas coordinaciones de seguridad para que ese día pueda surgirse una seguridad tranquila en todo este evento electoral. Más de 300 policías estarán al frente de la seguridad de las votaciones de referendo revocatorio que están dispuestas para el próximo 2 de julio. Las autoridades del Magdalena Medio confirmaron la captura de dos sujetos por el delito de violencia intrafamiliar. En estos casos, las víctimas denunciaron a sus agresores. Un caso que se presentó en el barrio María Eugenia, una persona de 30 años que golpea a su pareja sentimental, básicamente a la altura de la cabeza, la cogió del cabello, le generó hematomas, laceraciones y esta persona fue dejada a disposición por el delito de violencia intrafamiliar. Más que todo, hematomas por golpe contundente. El golpe contundente puede ser con un elemento o también con el mismo puño del victimario o que la agrede en contra de la pared o contra un elemento. Eso se considera elemento contundente y ese es el arma con el cual más se utiliza para este tipo de fenómeno delincuencial. Que cabe resaltar que la Policía Nacional atiende estos casos al llamado de la comunidad, pero lo importante de esto es la denuncia de las personas víctimas para dejar a buen recaudo estas personas que cometen este delito y no seguir dejando un tema de indiferencia, o indiferencia no, de pronto miedo o algún tema de las personas víctimas que no se atreven a denunciar este tipo de casos. Casos recurrentes, sí, en efecto. En las familias observamos ese tipo de conductas. Las personas que se capturan de alguna manera ya habían golpeado anteriormente a su pareja sentimental y de alguna manera es desde allí que ellos, las víctimas, se atreven a denunciar, pero ya es después de que ha cometido varios actos atroces en golpear a su pareja sentimental. La oferta más completa de inmuebles de la región está al alcance de su mano en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia, o llame al teléfono 6010547. Un bus de una empresa transportadora arrasó con las cuerdas de energía, de internet y de parabólica de un establecimiento comercial ubicado en cercanías al Palacio de Justicia. Así quedaron estas cuerdas luego de que se enredaran en la parte superior de este bus. Este local comercial quedó sin los servicios de luz, de internet y de televisión. El bus dañó toda la cometida eléctrica, dañó los cables de parabólica, los cables de internet, teléfono, todo. El afectado asegura que este daño solo le genera pérdidas. Porque ahorita van a quitar todos los servicios y hasta que no arreglen eso, estamos todo el día sin luz, sin internet, sin nada. Mientras tanto, el conductor del bus aduce que el vehículo cuenta con las especificaciones de ley para transitar por esta zona. La verdadera problemática es que las cuerdas no tienen la altura reglamentaria. El carro, ustedes lo pueden analizar, tiene el Ministerio de Transporte, le otorgó su permiso y están los parámetros y sus medidas correspondientes. O sea, esto nos indica de que los cables de aquí, de esta ciudad, están muy bajitos. No es responsabilidad de nosotros. También asegura que no cometió una infracción al entrar por esta vía, ya que el tránsito de los buses no está prohibido por este sector comercial. La restricción aquí, como ustedes pueden mirar, de allá para acá, no hay restricción para vehículo pesado ni nada de eso. No hay una pancarta que nos indique que no podemos transitar. Frente a este incidente, las autoridades de tránsito aseguraron que el transporte por esta vía para estos buses no está prohibido. ¿Esta vía sí está habilitada para ese tipo de transporte? Sí, sí, sí. No hay ninguna restricción para el vehículo. Yo creo que algunas veces anteriores él ha pasado por acá. De pronto fue que el tubo de la luz pudo haber presentado que se arqueó y bajó la cuerda eléctrica y por tal perdió altura. El conductor del bus debió pagar al afectado una suma aproximada de 300 mil pesos para que un electricista reparara los daños. Les continuamos llevando a ustedes lo que acontece en la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias y que son de su interés, por supuesto, las puede encontrar visitando nuestra plataforma virtual. Allí está, www.enlacetelevisión.com Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Hacemos una pausa en Enlace Noticias al volver. En segundos, espere detalles sobre las primeras intervenciones quirúrgicas a los menores de edad con labio pisurado. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilazo para servicios. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta, 26 años con los mejores precios. Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por mejor precio. Recibimos un motu usada en parte de pago. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Un gran equipo trabajando cada día buscando la novedad. Avanza a esta hora a procesos de socialización. Fue agredida brutalmente. Estado sin conformismo ante el mal estado. Analizando los hechos con seriedad, tratando cada tema con profundidad, informando clara y verazmente durante todo el día. Toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil, oportuna y veraz. Cobertura total en nuestras emisiones de 12 del mediodía, 6 de la tarde y fin de semana. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Enlace televisión, pasión por el deporte y pelota quieta. Al lado de la selección Colombia, en los partidos amistosos, frente a España, el 7 de junio en Murcia. Y el 13 frente a Camerún, en Madrid. Con el patrocinio de... Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Con motivo del primer mes de fallecida de la señora Candida Rosa Santana, viva de Núñez, se realizará una misa en la iglesia de la Catedral de la Inmaculada el día 13 de junio a las 6 y 30 de la tarde. Invitan hijos, nietos, bisnietos y demás familiares. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece a través de la Facultad de Estudios a Distancia los siguientes programas. Administración Comercial y Financiera. Técnica Profesional en Procesos Comerciales y Financieros. Tecnología en Gestión Comercial Financiera. Especialización en Didáctica de la Matemática para la Educación Básica. Especialización en Alta Gerencia de Empresas. Especialización en Gerencia de Empresas de Salud. Inscripciones abiertas hasta el 17 de junio. Noticias. Bomberos voluntarios atendió incendio registrado en una vivienda del barrio Nuevo Horizonte. Por fortuna al momento del trágico hecho, la familia que la habita no se encontraba allí. Un incendio fue registrado a la tarde de este martes 13 en el barrio Nuevo Horizonte al nororiente de la ciudad. En la casa no había ninguna persona al momento del trágico hecho. Yo estaba laborando y mi esposo estaba pescando y cuando llegamos, pues los vecinos habían abierto la puerta junto con mi cuñada, por lo que estaba incendiándose la casa. ¿Estaba sola la casa? La casa estaba sola y los niños, pues gracias a Dios, estaban en la guardería, pero entonces todo lo de la pieza atrás, lo que fue el colchón, la ropa, parte de mercancía de las que yo vendo de la revista, pues también se quemó todo eso. Los bomberos llegaron, pero ellos no dijeron que había originado el incendio. La familia danificada indagó por un seguro de la empresa de gases, pero le manifestaron que este seguro no cubría este tipo de calamidades. La verdad que ese seguro no sirve para nada, porque se me incendió la casa y ellos dicen que no, que es solo muerte, accidental o que haya alguna fractura. Y el año pasado se me quemó el niño también y tampoco me solucionaron nada. Los que quieran colaborarme con tejas, con cemento, con arena, pues para poder, y cables de la luz, para poder establecer otra vez lo de la habitación. La familia danificada espera ahora la ayuda oficial y de los buenos corazones. La Fundación Alegría, con el apoyo de Ecopetrol y el Club Rotario, inició este martes cirugías del labio fisurado y paladar hendido en la Policlínica, una iniciativa que busca devolverle la sonrisa a más de 60 menores de edad. En Policlínica de Ecopetrol iniciaron este martes las cirugías del labio fisurado y paladar hendido, una noble campaña liderada por la Fundación Alegría de los Estados Unidos, el Club Rotario de Barranca Bermeja y Ecopetrol, entre otros. Bueno, para Ecopetrol estar participando en esta sexta jornada implica cumplir con esa apuesta social, ese componente que tenemos nosotros como empresa, como generadoras de desarrollo, como apalancamiento de polo de desarrollo para este país, implica el compromiso en la composición social que tenemos nosotros para ayudar a que cada vez más colombianos tengan acceso a algunas cosas, que no necesariamente pueden recibir de parte de otras entidades. Los padres de los 60 menores intervenidos este martes son los más complacidos por los resultados de la jornada. Muy buena, muy bonita, muy agradecida con el Club Rotario, Ecopetrol, la Cruz Roja, y en especial a los médicos que vienen a hacer sus cirugías, a cambiarle la calidad de vida a los niños, y muy contenta porque mi niña ha sido beneficiaria de esas cirugías para un mejor futuro, para no ser vulnerada ni ser niña para la burla de la gente, de los niños, y muy agradecida con estas cirugías que se están realizando en el día de hoy. Ha sido muy valenciada porque me siento muy contenta que lo han operado a él, y ya lo operaron el año pasado y salió bien, gracias a Dios viene la operación, y ahora ahorita que lo van a operar otra vez, otra vez, con una cirugía que ahorita. Me siento muy agradecida con Estados Unidos y Ecopetrol y acá la Cruz Roja. Y los miembros del Club Rotario de la ciudad también se mostraron satisfechos por la realización exitosa de esta campaña. Somos un grupo hermoso de hermanos rotarios, somos 20 personas, ya completamos 20 miembros, que durante todo el año trabajamos para hacer posible esta misión de servicio, de apoyar a niños y niñas de escasos recursos de todo el Magdalena Medio, y de lugares lejanos que estamos atendiendo para que puedan sonreír. Enlace de Noticias conoció que estas cirugías irán hasta el próximo viernes. La personería municipal gestionó cirugía a usuario de Café Salud. La paciente había sufrido un grave accidente hace un año. En el 2014, Esther Rosa Cantillo Lascarro se desplazaba de Barranca Bermeja a Bucaramanga, con su esposo en una motocicleta, cuando en una curva una camioneta chocó contra ellos, dejando a su cónyuge sin vida y a Esther con múltiples roturas. He quedado con problemas en la pierna, el hueso no me ha pegado, no ha sellado el hueso, y pues he ido a la EPS y la EPS no me soluciona. Café Salud. Llevo un año y ocho meses tras de una cirugía y no se me ha realizado. Duele mucho, yo camino con muletas y también trabajo así con las muletas. Sus muletas y sus ganas de mejorarse y salir adelante han sido su apoyo, para no desistir de la negligencia de su EPS Café Salud. Primero me dijeron que no había convenio, después me dijeron que la clínica donde me la iban a hacer se le habían dañado los aparatos, después me dijeron que me trasladaban a otras clínicas y las otras clínicas eran de muy poquito nivel, y yo necesito una clínica de tercer nivel o más nivel. Y ellos dicen que hay que esperar y que ellos me llaman, pero cada rato me hacen ir a Cita Bucaramanga a ortopedia para que me coticen la cirugía, pero más no me solucionan nada. Pues mi autoestima estaba por debajo, pero yo trato como de salir adelante y sí, le diría que no tomen el pelo porque la verdad llevo ya un año y ocho meses así, y es muy feo, o sea, uno es delante de sus compañeros, de trabajo, familiares, de mis hijos. La personería municipal recepcionó este caso y gestionó para que se le realice pronto su cirugía. Iniciaron en la calle 50 con carrera 10 obras civiles del proyecto de modernización de la red semafórica del municipio. Se espera que en 10 meses culminen los trabajos que se adelantan con tecnología de punta y en los que se invierten 3.000, 9.324 millones de pesos. Así, con trabajos de perforación horizontales subterráneas para no dañar las vías de la ciudad, comenzaron en forma los trabajos en la primera de las 39 intersecciones semafóricas existentes que serán intervenidas. Con siete nuevos puntos contarán los barranqueños al término del proyecto. Estos semáforos se van a instalar totalmente nuevos, ductería, postería, semáforo, controlador. La novedad es que todos los semáforos van a ser controlados por un software con el cual el Instituto de Tránsito pueda manipular los tiempos de los semáforos según las necesidades, según las horas pico. La firma contratista Unión Temporal Construcemáforos es la encargada de ejecutar el proyecto en el que se invierten 9.324 millones de pesos. Esta tecnología es lo que se está utilizando ahora en todo el mundo, lo que es poder controlar a través de un cuarto de control en el instituto y con un software todos los tiempos de los semáforos. Seguido a los cruces contemplados en toda la calle 50, el turno será para el del Hospital Regional del Magdalena Medio en el barrio Parnaso, comuna 2 de la ciudad. Entonces el contratista presenta que va a atacar por corredores. En este momento estamos iniciando por el corredor de la calle 50, lo que corresponde a la 50 con 11, al cruce de la 50 con 15, 50 con 19 y 50 con 25. Después de atacar todo el corredor de la 50 nos iremos al corredor de la 60, que es el de San Silvestre. Mano de obra local calificada y no calificada es la contratada para el desarrollo de estas labores que por más de una década no se ejecutaban en el municipio. A las 6 y 32 minutos de la tarde hacemos una segunda pausa en enlace de noticias. Al volver en deportes, espera información desde Madrid sobre la celebración de los colombianos con el triunfo de la selección Colombia frente a Camerún. Ya regresamos. Invisalign, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Balmar 57. Apartamento de 3 habitaciones. Desde 81 metros cuadrados. Zona social con gimnasio dotado. Jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Agua de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49 número 1768 del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja. Toma lo mejor de nosotros. El verdadero cambio está en el Dorado Center. Allí encuentras toda la pinta para papá en este mes de junio. Bermudas, camisetas, polos, jeans y mucho más a precios especiales para Barranca Bermeja. El Dorado Center, frente al Parque Uribe. Un gran equipo trabajando cada día buscando la noche. Avanza a esta hora a procesos de socialización. Fue agredida brutalmente. Estado sin conformismo ante el mal estado. Analizando los hechos con seriedad. Tratando cada tema con profundidad. Informando clara y verazmente durante todo el día. Toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil, oportuna y veraz. Cobertura total en nuestras emisiones de 12 del mediodía, 6 de la tarde y fin de semana. Enlace noticias. Lo que usted quiere ver. Sé que todos lo dicen, pero para mí, si eres el mejor papá del mundo. ¡Feliz día, pa! Un mensaje de Crediaportes, Comultrasan. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Nunca desistas de un sueño. Solo trata de ver las señales que te lleven a él. En San Autos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Con motivo del primer mes de fallecida de la señora Candida Rosa Santana, viva de Núñez, se realizará una misa en la iglesia de la Catedral de la Inmaculada el día 13 de junio a las 6 y 30 de la tarde. Invitan hijos, nietos, bisnietos y demás familiares. Bienvenidos a la información deportiva de Enlace Noticias. Para conocer lo que fue el holgado triunfo de la Selección Colombia frente a Camerún 4 por 0, el corresponsal de Enlace Noticias, Ariel Quiceno, nos presenta el siguiente informe. Amigos de Enlace Noticias, hola, ¿qué tal? Saludo cordial desde el estadio Alfonso Pérez, donde nuestra Selección Colombia ha vencido hoy 4 goles por 0, contundente ese marcador al seleccionado de Camerún. Los goles de James Rodríguez, dos anotaciones de Jerry Mina y el señor José Izquierdo, que también se reportó en el marcador. Reacciones de este compromiso, lo que manifestaron los jugadores de la Tricolor en Zona Mista, se lo presentamos aquí en Enlace Noticias. Primero que todo, agradecido con Dios por estos dos goles que no se marcan todos los días, sino ahora tratar de trabajar y seguir mejorando en Brasil. Les hablemos de los dos goles que marca hoy. Ah, fueron goles, para mí muy especial, ¿no? Porque le hago la tapia, como se dice, a Cristian Zapate y la bola me cae a mí. Sí, contento por el resultado y por poder marcar el fiel gol con la Selección. Pero la victoria tiene el marcador ángulo. Sí, un equipo pues que tiene menos menos, se abre más el partido y tenemos la contundencia en el de los dos. ¿Continuamos por los que quedan el 100 en la liberatoria? Sí, vamos a ver qué sucede y motivados por eso, por lo que se sabe. Estamos contentos, sobre todo por el trabajo, por todo lo que se brindaron y lo que queríamos preparar para que salgan bien los partidos. Al margen de los problemas que son a fines de temporada, me gustó mucho la actitud y todo lo que hizo el equipo. Ahí estaban las reacciones de la tricolor de los jugadores. Hasta el profe Pekerman habló finalizado de este compromiso y lo hizo en zona mixta. Mañana tendremos más notas de los hinchas barranqueños que encontramos por aquí en Getafe, en Madrid, España. Muy bien, pasión por el deporte, pelota quieta y enlace noticias con la tricolor. Un informe de Ariel Quiseno Mendoza para enlace noticias desde el Estadio Alfonso Pérez en Getafe, Madrid, España. Chao, chao. Feliz noche para todos. Enlace televisión, pasión por el deporte y pelota quieta. Al lado de la selección Colombia en los partidos amistosos. Frente a España el 7 de junio en Murcia y el 13 frente a Camerún en Madrid. Con el patrocinio de... Continuamos hablando de fútbol. La Alianza Petrolera Sub-20 se prepara para afrontar Torneo Nacional de Inferiores. La Supercopa Juvenil de la Federación Colombiana de Fútbol es el torneo que se disputan a nivel nacional las inferiores de los equipos profesionales, entre los que se encuentra Alianza Petrolera Sub-20. Especialmente el torneo empezó con 120 equipos a nivel nacional. La Federación Colombiana de Fútbol los dividió en 20 grupos de 6, de los cuales pasaban los dos primeros, para dejar 40 en la segunda fase. En esta segunda fase, solamente de esos 40 los dividieron en 4 grupos de 10, donde ahora se juega un todos contra todos y posteriormente clasificarán los 4 mejores. Alianza se ubica en la zona Antioquia-Santander, enfrentándose a equipos como Nacional, Medellín y Envigado, ganándole a este último un gol por cero en la primera fase de este campeonato. Podemos decir que Alianza Petrolera es uno de los referentes, porque en la primera fase, en el grupo, terminamos de primeros, y ahora que se inició la segunda fase, a partir del sábado, que nos tocó de visitantes contra Envigado, gracias a Dios iniciamos con victoria de visitante y ganándole a una de las mejores canteras del país. Es un partido complicado el que se jugó el sábado, porque todos saben de que Envigado es una de las mejores canteras, es donde mejor inversión le hacen, donde todos sabemos que se mira de una manera diferente. Pero creo que hemos venido trabajando de la mejor manera con el profesor Héctor Estrada, que es la cabeza de todo esto, y afortunadamente hicimos un trabajo táctico impecable. Este torneo es importante para las inferiores porque son una ventana para ubicarse en equipos profesionales. Los equipos profesionales, las divisiones menores son supremamente importantes, porque ya hoy día los directivos de todos los clubes han entendido que esta es la base de los equipos profesionales a futuro. No solamente se puede hablar de una venta, sino que va a ser el fortalecimiento del equipo profesional, subiendo sus jugadores más importantes, sobre todo teniendo en cuenta y siempre con el objetivo claro, que es fortalecer las divisiones menores para llevar jugadores al equipo profesional. La máquina amarilla se prepara para enfrentarse a Leones de Río Negro el próximo sábado en calidad de local. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Muy bien, es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa en enlace de noticias. Al regresar, les tendremos detalles sobre la particular celebración del Día Internacional del Sol, que organiza el Barrio Cincuentenario en la Comuna 4 de Barranca Bermeja. Para este sábado ya volvemos. ElectroFair, ilumina tu vida. ElectroFair, es garantía calidad. Materiales eléctricos. ElectroFair, ilumina tu vida. Autoservicio La Quinta Cumplimos 26 años contigo Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario La Quinta Torcoroma y el Parque 26 años donde su platica Rinde mucho más Enlace Televisión Pasión por el deporte y pelota quieta Al lado de la Selección Colombia En los partidos amistosos Frente a España El 7 de junio en Murcia Y el 13 frente a Camerún En Madrid Con el patrocinio de Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Siempre juntos Compartiendo experiencias Aventuras y momentos incomparables Que quedarán para toda la vida ¡Feliz día papá! Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino Hola Rufino Que bien Estás mercando Veo que compraste las carnes Verduras Granos Pero Te faltan los productos de aseo Rufino 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 se te quedó el Rufino nada que llega Rufino Rufino Te das cuenta Rufino Ahora te quedaste sin el pan Y sin el queso Todo por el exceso de confianza Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar Vamos a lo ver ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Frente a una declaratoria de alerta por temporada invernal El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres Se permite hacer las siguientes precisiones Alerta amarilla Se declara cuando la persistencia e intensidad de las lluvias Puede ocasionar desbordamiento de los ríos en los próximos días o semanas Alerta naranja Se declara cuando la tendencia ascendente de los niveles de los ríos Y la persistencia de las lluvias indican la posibilidad de que se presenten desbordamientos en las próximas horas Alerta roja Se declara cuando el nivel de los ríos alcanza alturas críticas que hacen inminente el desbordamiento Si juntos nos preparamos Juntos lo logramos En Barranca Bermeja Si es posible la prevención y atención de desastres Temporada de Teatro Barranqueño 2017 En la Escuela de Teatro Las Tablas Este 15 y 16 de junio disfruta de la obra Un Paraíso Bermejo Desde las 7 de la noche Te esperamos Llegó al Centro Comercial San Silvestre la fábrica Donde podrá construir un mundo lleno de diversión junto a su familia La fábrica está ubicada en el sótano En el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario Se celebrará actividad pedagógica relacionada con el Día Mundial del Sol Este sábado la Junta de Acción Comunal del Barrio Cincuentenario En la Comuna 4 de la ciudad En asocio con el Grupo Carl Sagan Que lidera el profesor Ronald Chinchilla Celebrará el Día Mundial del Sol Juan Palacios, presidente de la Junta, así lo hace saber Sábado 17 Nuestro astrónomo barranqueño El ingeniero Ronald Chinchilla En conjunto con la Junta de Acción Comunal Vamos a hacer una especie de cátedra astronómica Para niños, jóvenes y adultos A las 9, desde el inicio de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde En todo este tiempo los talleres son gratis Busca incentivar primero la cultura Dos, esto de que la comunidad sepa en qué sistema solar pertenecemos Cómo nos ronda a nosotros el sol Cómo gira la tierra alrededor del sol Aprender a conocer las estrellas Y muchos secretos que tiene el firmamento El dirigente comunal destaca la importancia de este tipo de encuentros con el Astro Rey Se invita a toda la comunidad de Barranca Bermeja Para que asistan Masivamente al parque ecológico Del parque cincuentenario Donde vamos a aprender Mucho de las constelaciones Y aprender a conocer Estrellas, la situación En nuestro sistema solar Y de paso pues estamos incentivando La cultura Que desafortunadamente Eso es lo que no tenemos Para esta actividad se ha dispuesto el planetario móvil Nicolás Copérnico La programación se realizará en el parque ecológico Con esta información nos despedimos de la presente emisión de Enlace Noticias Antes de irnos Les recuerdo como siempre Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida también en la avenida 36 Mañana de nuevo los esperamos Puntuales 12 del mediodía Para contarles más De lo que pasa en nuestra ciudad y región A ustedes gracias como siempre por la compañía Y que tengan todos una feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!